Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más a el show de Raulito Baldosa. Aquí estoy, como siempre, con todas vosotras y todos vosotros, con muchísimo amor, muchísimo cariño, pero sobre todo, muchísimo agradecimiento. De verdad, de corazón, sois maravillosas, maravillosos. Yo me enternezco, pero como un niño, 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 chico, de verdad, cada vez que vengo os leo los comentarios que ponéis, ese alma que tenéis, bueno, de buenas personas, vamos, que tenéis un aura que me muero, de verdad, con vosotras. O sea, me muero de amor y de ternura, que hacéis que la vida sea todo un poema, que hacéis que la vida sea todo ternura. Y como digo, mil veces gracias, no me voy a cansar nunca de daros besos, de abrazaros. Si estuviese delante, de verdad, os daría un beso que, vamos, me derrito de amor por vosotras. Así que muchas gracias y, sobre todo, si eres nueva, si eres nuevo, si estás aquí y dices, ¿Quién es este chico tan majo? No lo sé, tan majo, tan pelota, lo que queráis decir. Pero, ¿quién es este chico tan majo y tan pelota? Pues bien, soy Raulito Baldosa, encantado. Te invito a que te suscribas al canal. Si aún no estás suscrita o suscrito, suscríbete. Sobre todo, te invito a mi casa, te abro las puertas de mi hogar para que siempre estés enterada y enterado de todo. Que, por cierto, estamos junto a la serie de Shakira, que, madre mía, me pone los pelos de punta, porque, madre mía, todos los capítulos que tenemos por delante y todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora, que me parece que son ya más de mil, cumplíamos el programa número mil hace recientemente una semana y estoy súper contento. Y, por cierto, llegando ya casi a los 90.000 suscriptores, por favor. ¡Ay, Dios mío, que voy a hacer una fiesta! ¡Me muero de amor, de verdad! Hola, pues bien, hoy, como decimos, vamos a estar hablando de la malvada, ¿no? Un poco... Sí que es cierto que no gusta mucho hablar de las malvadas, sobre todo cuando son estas brujas quitamaridos, que, por desgracia, hay muchas. Por eso hay que hablar de ellas, ojo, porque es que si no hablamos de las brujas quitamaridos, entonces, claro, nos creemos que aquí es el país de Alicia las Maravillas, y ¿qué pasa entonces? Vamos andando por la calle tan tranquilas... ¡La, la, 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 la! ¡Qué bien que estoy con mi marido, Manolín! ¿No? Y, de repente, viene la lagarta y le dice a tu marido, Manolín... ¡Eh, ven un momento por aquí, que ya verás lo que puedo hacerte con la boquita! ¡Ay! Bueno, digo, con la boquita besitos, ¿eh? No penséis otra cosa. Ya verás lo que te puedo hacer. ¡Venme, Manolito! Y vosotras... ¡La, la, la, la! ¡Me voy a comprar! ¡La, la, 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 la! ¡Li, li, 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 li! ¡Lululululululú! Y entonces, volvéis a casa con la compra y decís... ¡Uh! ¡Pero, por favor, Manolito! Que está con la amante. A ver, una cosa es estar con la amante, que le está haciendo cositas, pero ya sabéis que las amantes son muy arpías, son muy serpientes, que lo que hacen, ¿qué es? Pues no tienen suficiente con el... ¡Ay, Manolín! Deja que te haga una cosita. Sino que cuando están a solas con ellos, le dicen... Oye, ¿y por qué no dejas a tu mujer? Yo puedo hacerte más cosas. Yo puedo hacerte cosas que nunca te ha hecho tu mujer. Y encima, además, les intoxican el cerebro. Tu mujer es mala. Tu mujer no te quiere. Yo como yo no te quiero a nadie. No te quiere nadie como yo. ¿Quieres que te siga haciendo las cositas que te gustan? Pues déjala. Deja a tu marido, a tu mujer. Deja a tus hijos, deja a tu familia. Así que hay que tener cuidado con estas brujas, porque existen. Y si no estamos al tanto, nos van a acabar quitando a los maridos. Y a las mujeres, ¿cómo no? Esto va por mujeres y hombres, da igual. Es lo mismo. Hay arpíos, pero en este caso nos ha tocado una arpía, una sucubo, una chupadora de almas. Que estabais pensando otra cosa, ¿eh? Yo no he dicho nada. Yo he dicho que hace cosas con la boquita, besitos, los besitos se hacen con la boquita. Y la chupadora de energía. Yo no estoy hablando de chupar otras cosas. Chupar la energía de los maridos, ¿no? Y en... ¡Ey! ¿Cómo os gusta el doble juego, eh, amigas? Bueno, vamos a seguir. Como digo, es que hay algunas que chuparán otras cosas, pero chupar energía lo chupan, no me digas que no. Y Clara Chia ha chupado de todo, seguramente, la energía. Ha chupado de todo tipo de energía, ¿eh? No digo del otro, que eso es mal pensado, ¿eh? Pero ha chupado energía, ¿no? Y entonces aquí tenemos cómo con esto se corroboraría... Bueno, tenemos aquí... Bueno, esto está abierto. Bueno, la foto. El currículum de Clara Chia, abierta de patas en la calle, con una botella de whisky. ¡Uh! Whisky, whisky. Vamos de fiesta, ¿eh, chicas? Y aquí, moviendo el culete, cómo no. Culete, culete. ¡Pum, pum! Culete para ti. Culete para allá. Aquí estaba. Esto salió hace tiempo, ¿eh? Pero lo que más llama la atención es que... ¡Guau! Mira, ¿esto qué es? Están arrastrando a Hamilton, pero nadie habla de esto. Clara Chia y Gerard Piqué están en una relación oficial, pero está aquí besándose con Julia Puig. Aquí teníamos, ¿no? ¿Quién será la chica que aparece besándose con Julia Puig, no? Y a quién le dice te amo, ¿no? Hombre, a ver. La verdad que se parece bastante a Clara Chia. Podría ser ella perfectamente. Además, Clara Chia se está haciendo una modificación de cara bastante interesante, ¿no? O sea, bastante... Vamos, que está cambiando muchísimo. Y puede ser que fuese ella... Y es que parece como un lagarto que va cambiando. Y en ese caso, mira, por primera vez, le habríamos visto los bubis, ¿eh? Los bubis que no se habían visto hasta ahora. ¿Podría ser ella? ¿Podría no ser? Hombre, parece que sí. Parece, no lo sé. Pero queda en el aire. Como decimos por el momento, ¿eh? Podría ser perfectamente, ¿eh? Porque, como digo, Clara Chia se está haciendo operaciones en la cara y está cambiando muchísimo, ¿no? Pero vamos allá porque... Bueno, aquí si la comparamos un poquito, yo la veo un poquito más... Podría ser, podría ser, ¿eh? Un poquito más diferente, pero bueno, podría ser, ¿no? Tiene el pelo rizado esta, la otra... Bueno, vamos a dejarlo en el aire. Pero Clara Chia salió... Recordemos de ese juicio, ¿no? Mirad cómo sale ahí toda orgullosa, como si fuera Hércules, ¿no? ¡Oh, he ganado! Ahora los periodistas ya no me van a poder hacer fotografías mientras robo maridos. ¡Oh, qué bien! Mi vida es genial. Voy a ver Netflix, ¿eh? Lo de trabajar no... No me gusta mucho. Entonces, claro, sale de ahí y se cree que es como la diosa, ¿no? La diosa del hacer, pues, lo que hace, ¿no? Denunciar a la gente. Y entonces se ve que Jordi Martín, aquí el denunciado, pues, se ha burlado, decía, en reconocido programa de la orden de alejamiento a favor de Clara Chia, le sacaron el metro, ¿no? Para ver a cuántos metros podría estar de ella. Hombre, las fotografías llegan hasta bastante lejos, ¿eh? Pero de todas... Mira, aquí estaría el metro. Vamos a verlo, venga, vamos a ver. Estamos asegurando, señores, de los 400 metros que tiene que estar... 400 metros, ¿eh? Está muy desubicada. Que se cumpla, para que no se vea un problema. No, 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 no le voy a hacer nada. ¡4D! Hombre, tener en cuenta que los 400 metros que tendría que estar... Es que, a ver, es para tomárselo a cachondeo, lógicamente, porque Jordi Martín ahora no está en Barcelona tampoco, él está directamente por el programa El Gordo y la Flaca. Entonces, que le ponen una orden de alejamiento que, por cierto, no se tiene por qué cumplir por el momento, porque se ha... Lo tienen que evaluar, ¿eh? O sea, se ha vuelto a denunciar... O sea, Jordi Martín ha dicho que no está conforme con la sentencia y se tiene que volver a evaluar. Es decir, no se tiene por qué cumplir por el momento. Pero bueno, Clara Chia, digamos que va a ser la gran olvidada por el momento. No hay problema. Si no hay fotografías de Jordi Martín, no pasa nada. Porque hay muchas fotografías. Mira, hago así... Ya se la ve. Se hago así... Y este no ha sido Jordi Martín, son otros. O sea, va a denunciar a todos, ¿no? ¡Ah, mírala! Esta sí que es Clara de Huevo. Esta sí que es... Es igualita. Clara de Huevo. Total, ¿eh? Haces así y sale. O sea, mira, aquí está. Hace tortear Clara Chia, ¿no? Casio. O sea, que igualmente la vamos a seguir viendo. Mírala, aquí está. Ana Soria. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Igual que Clara Chia. Esta es otra. También roba maridos, ¿eh? Ana Soria imita a Clara Chia y luce los vaqueros más buscados, ¿no? La gran amiga. La gran roba maridos. Mírala, mírala, mírala. A ver, a ver, a ver. Mírala cómo va. Pero es americana. Si parece que puede caber ahí un regimiento entero del ejército, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Este es el look. Mira, la gente va en camiseta por la calle y ella va siempre con chaqueta. Oye, ¿no se ahoga? Yo no sé. Yo no creo que sea la chica esa, ¿no? La que sale ahí arriba besándose porque ella siempre va súper tapada, ¿no? Y han hablado de su raro andar, ¿no? A ver, aquí vamos a ver cómo anda un poco Mr. Bean, ¿no? Sí que anda como las piernas para adelante y el cuerpo para atrás. Es como algo así, ¿no? Como así, ¿no? Como si fuera Bugs Bunny, ¿no? ¡Hola! Soy Clara Chia. Oye, a mí me daría miedo si estoy por la noche en casa y me viene Clara Chia andando así, ¿eh? La verdad. Parece como un monstruo de esos de una película de terror que hace... ¡He llegado! No sé si habéis visto la película de Smile. Smile es buenísima, ¿eh? Es una película de terror psicológica. Yo sé que diréis, no me gustan las películas de miedo, Raulito, me da miedo. Ya lo sé, pero es muy buena. Porque es el terror psicológico. Y anda así el Smile, digamos que es el monstruo que anda como... ¿Sabes? Anda como un poco raro. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No nos burlamos, Clara Chia, no nos denuncies. No me denuncies porque diga que andas como Bugs Bunny, por favor, ¿eh? Vamos a ponernos a ver Netflix, ¿vale, amiga? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Chao, chao!